Hola, este tutorial es acerca de cómo extraer una imagen de un fondo. Para hacer esto, primero tenemos que hacer clic en filtro y luego ponemos extraer. Bien, ahora nos va a salir este cuadro. Aquí tenemos diferentes herramientas. La primera se llama resaltar los bordes. Con esta herramienta, nosotros vamos a proceder a resaltar los bordes de toda la imagen que queremos extraer. Esto es como si fuera un pincel. Podemos cambiar el tamaño del pincel aquí donde dice tamaño. Bueno, la idea es resaltar lo más cercano posible a todo el borde de la imagen. Así, lo que se va a extraer es la imagen que nosotros deseamos. Y así evitamos que se nos vayan pedazos del fondo. Por lo menos, si ustedes desean extraer el cabello, al igual que toda la imagen, vamos a utilizar la herramienta de la lupa. Para así poder ver de una forma más grande lo que queremos extraer. Bien. Ahora, podemos hacer más pequeño el pincel para que así sea más precisa la extracción. Bien. Esta herramienta se llama relleno. Lo que hacemos es hacer clic en el relleno. Y se dará aquí en el marcado lo que yo deseaba. Bien. Ahora ponemos OK. Y se ha extraído la imagen. Bueno. Ahora ya pueden poner cualquier fondo que ustedes deseen. Vamos a hacerlo. Vamos a crear una nueva capa. Y vamos a ponerle un fondo de cualquier color. Simplemente para que ustedes puedan ver cómo es posible extraer el fondo de la imagen. Ok. Usamos el bote de pintura. Y... Como pueden ver, hemos extraído la imagen. Bueno. Espero que les haya servido. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.